Música Mis abuelos vinieron desde Croacia para afincarse en los campos santafesinos. En ese suelo aprendí a conocer personas de palabras, de principios. En los pueblitos solo se escuchaba la radio. Ahí me deslumbré con el folclore. Recuerdo que había un lugareño llamado Santos Cañete. Era el único que tocaba la guitarra en la zona. Se llegaba al taller de un tío y nos regalaba su repertorio. Música Recuerdo aquellos inviernos de cobijita gastadas. La leña sobre el bracero su calorcito largaba. Y yo por olvidar mis penas este gatito cantaba. Para sentir, para gozar, para inducir, para acechar, para insistir sin claudicar. A ver si al fin se me daba. Gatico de mala muerte quiero tener tus agallas. Para vivir, para soñar, para ir al frente y no arrugar. Y al defender un ideal, por irme dando batallar. Gatico de mala muerte que me devuelve las ganas. Siempre me gustó escribir. En mí hubo un estallido de luz, de magia. Era como que la luz me dolía en la piel. Cuando sos joven, todo es más profundo. Realmente entendí lo que era la bohemia. Aprendí que componer es un modo de vida, un modo de ser. Herida de carnaval El alma me empuja al norte Y en las escuelas me llora salta al regresar Y se me vuelve copla de harina la soledad El viento sale a copar Carpero de toda la llave La culligo mata las penas Al vago alear Y hasta la luna se vuelve caja Pa'l carnaval Perfuma lindo la albaca Que manda noche a los vagualeros Y en un fuelle amanecido Te busca el ala de mi pañuelo Vaya que se pone linda la samba Cuando contigo me ve bailar Ahí salta de ayer Refugio de los poetas Y ese castilla que se enamora de sol estar Y anda don Zanca Vivo en las flores de lilolan Montando un potro al azar Como variando una pena Río piedras cruza la sombra de Balthazar Y desde adentro se me desboca Pa'l carnaval Perfuma lindo la albaca Que manda noche a los vagualeros En un fuelle amanecido Te busca el ala de mi pañuelo Vaya que se pone linda la samba Cuando contigo me ve bailar Este gatito no tiene Atraduras ni fronteras No obedece imposiciones Ni lo ataca una pollera Porque es chuncara Y se queda con su humilde parecer Lo he visto en el monte Lo vi, lo vi Lo vi campo afuera Y lo he visto en las trincheras Zapateando amanecer En el corazón del pueblo Yo lo he visto enamorarse Lo bailo, lo bailo Lo baila en el Cuyo Lo bailo, lo bailo Lo baila Santiago Y lo he visto andar en patas Por el norte cordobés A Malaya Quien tuviera Las mismas uñas que él Él se arrima muy discreto A elegir alguna prienda Y si ve que hay perro suelto Disimula bien sus huellas Es que amores y querellas Me han curtido ya la piel Lo he visto en el monte Lo vi, lo vi Lo vi campo afuera Y lo he visto en las trincheras Zapateando amanecer En el corazón del pueblo Yo lo he visto enamorarse Lo bailo, lo bailo Lo baila en el Cuyo Lo bailo, lo bailo Lo baila Santiago Y lo he visto andar en patas Por el norte cordobés A Malaya Quien tuviera Las mismas uñas que él Una vez un joven subió al subte Se me paró enfrente Y empezó a cantarme La ley y la trampa Sentí mucha vergüenza En otra ocasión Estaba en mi campito De Buenos Aires Y pasó un hombre en bicicleta Silbando el dedo en la llaga Eso No tiene precio La samba que canto aquí Al alba yo la encontré En unos ojos engualichados Y una boquita de miel En unos ojos engualichados Y una boquita de miel Cerrillos la vio pasar En la encadena un querer Y en el recuerdo De Marcos Dames Estremecida a volver Y en el recuerdo De Marcos Dames Estremecida a volver Salta en mi sangre Y salta en tu piel Y en el puente De Saluz Y zamba y luna Albacar y laurel Para que la bailen Por todas altas Enamorada al amanecer Desnuda en el carnaval La noche sale a beber Y en unas trenzas Bien renegridas Sueña la flor de un clavel Y en unas trenzas Bien renegridas Sueña la flor de un clavel La samba que al aire da Seguro que ha de volver Alucinada en los pañuelos Entrelazando un querer Alucinada en los pañuelos Entrelazando un querer Salta en mi sangre Y salta en tu piel Y en el puente De Saluz Y zamba y luna Albacar y laurel Para que la bailen Por todas altas Enamorada al amanecer La vida de un artista Es hambre Lucha Fama Éxitos La vida del artista Es como la de una estrella Mientras alumbra Se consume Mientras transcurre la vida Se va quemando Lo mejor de uno Me estoy muriendo Mientras vivo Y renaciendo al amor El 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 ¡Gracias! 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 Mariela Mendoza, que se acerque y el aplauso de todos ustedes para recibir la profesora de la Escuela de Danza, Valet Martín Fierro, y también de los adultos mayores y al organizador Ezequiel Rouhani, que ha estado trabajando muchísimo con todo su equipo y va a estar recibiendo allí la placa entonces al revés, Mariela. Chin, chin, ahí estamos. Ahí está, y el aplauso de todos ustedes, porque esto lleva trabajo, lleva tiempo, lleva dedicación, tanto en la organización como así también en ellos que decidieron venir, bailar y demostrar lo que tanto les gusta hacer y más en un día como hoy con este homenaje tan importante que estuvieron realizando.